El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, denunció este martes en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y la crisis de derechos humanos en Nicaragua. El mandatario costarricense expresó su preocupación por la situación de derechos humanos que vive en Nicaragua ante el encarcelamiento arbitrario de opositores, activistas, estudiantes y periodistas por parte del régimen Ortega y Murillo e instó al gobierno nicaragüense a garantizar la institucionalidad democrática y la libertad de expresión. Reiteramos, tal como lo hizo hace pocos días la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, nuestra profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua. Nos preocupa el encarcelamiento de opositores políticos, de periodistas y estudiantes y hacemos un llamado para que la institucionalidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa tengan todas las condiciones en este hermano país. Alvarado hizo un llamado a los países desarrollados a redoblar esfuerzos para garantizar que el mecanismo COVAX logre el alcance necesario para distribuir las vacunas a nivel global, ya que es fundamental que se garantice la vacuna a todas las personas alrededor del mundo, principalmente a los grupos más vulnerables ante el virus. Los congresistas estadounidenses Alvio Cires del Partido Demócrata y Mark Green del Partido Republicano instaron a las instituciones financieras internacionales a no brindar un salvavidas económico al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante la audiencia denominada una respuesta internacional a la destrucción de la democracia por parte de Daniel Ortega en Nicaragua, Green señaló que funcionarios del régimen de Ortega se han beneficiado del financiamiento internacional. A finales de agosto pasado, el Fondo Monetario Internacional entregó al Banco Central de Nicaragua 353 millones de dólares correspondientes a una asignación de derechos especiales de giro para fortalecer reservas internacionales y para hacer frente al impacto económico de la pandemia de la COVID-19. Alvio Cires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional del Congreso estadounidense, advirtió al Fondo Monetario Internacional no creer en la palabra de Ortega de que los fondos entregados al gobierno de Nicaragua se utilizarán para hacer frente al impacto de la pandemia. Ambos congresistas también denunciaron la campaña de Ortega para eliminar a la oposición y consolidar una dictadura de partido único en Nicaragua, e instaron al gobierno de Estados Unidos a condenar la farsa electoral de Ortega, haciendo referencias a las votaciones presidenciales de Nicaragua programadas para noviembre próximo. Este miércoles continuó la jornada de vacunación contra la COVID-19 para mayores de 30 años en Managua, Tipitapa y Masaya. Las filas en los hospitales capitalinos Manolo Morales, Berta Calderón y Lenín Fonseca no han decrecido desde el mediodía del domingo, cuando centenares de pobladores llegaron a dormir en las afueras de los hospitales habilitados como centros de vacunación para garantizar su primera dosis de la vacuna AstraZeneca. En el caso de Masaya, se crearon 15 puestos de vacunación, seis para la cabecera departamental y uno por municipio, exceptuando a Nindirí, donde se habilitaron dos centros. En este departamento, la población hace filas desde la mañana del martes, soportando sol y por la tarde, resguardándose bajo paraguas. Los ciudadanos para poder vacunarse deben presentar su cédula de identidad y los originarios de otros departamentos deben presentar documentos que comprueben su actual domicilio en la capital, según el Minsa. La jornada de vacunación durará 20 días y finalizará el próximo 9 de octubre. Un sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter se registró a las 3.57 de la mañana de este miércoles 22 de septiembre, frente a las costas del Pacífico de Nicaragua. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER reportó que el sismo ocurrió a 91 kilómetros de las costas del balneario de Jiquilillo, en el suroeste de Nicaragua, y se originó a 8 kilómetros de profundidad bajo el hecho del Océano Pacífico. El sismo ha sido seguido por más de 30 réplicas con magnitudes que van de 3.1 hasta 5.8 en la escala de Richter, sin que de momento se reporten víctimas humanas ni daños materiales, aunque sí alarma, entre la población. Autoridades del SINAPRED en conferencia de prensa informaron que no se requirió de alerta de tsunami para las costas del Pacífico de Nicaragua, dada la magnitud del sismo inicial. El agrometeorólogo Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales, explicó a Confidencial que la actividad sísmica podría continuar en los próximos días y aunque las réplicas suelen ser de menor magnitud a los sismos iniciales, la población debe mantenerse alerta y asumir medidas de prevención. En el marco del lanzamiento del micrositio Nicas Migrantes en el sitio web de Confidencial, se realizó un foro virtual para discutir las distintas facetas de la migración tradicional nicaragüense y la particularidad de la ola migratoria generada a raíz de la ola represiva del orteguismo a las protestas sociales de abril de 2018. Te invitamos a ver en nuestro canal de YouTube el conversatorio denominado La relevancia de la migración nicaragüense, conducido por la periodista de Confidencial Cindy Regidor, con la participación de la columnista y periodista nicaragüense en España, Mildred Larga Espada, la periodista nicaragüense Tiffany Roberts, quien vive en Estados Unidos, el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, exiliado en Costa Rica, y el sociólogo costarricense Carlos Sandoval, quien sigue de cerca los acontecimientos de Nicaragua. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.